Hola, pues bueno gente, continuamos exactamente por el mismo punto, ¿vale? Lo dejamos justamente por aquí, en el anterior capítulo Venga ¿No se ha leído esa carta? ¿Por qué? Carta Aquí Vale, hay informales de que mi hermana ha sobrevivido al ataque en Azkaban Ah, verdad, esta es la de verdad, verdad La misión exclusiva que hay de Hufflepuff Pues bueno, de lujo entonces Misiones Habla con D Reúnete con Sebastián Lacosta Antes, como siempre, vamos a hacer la Vamos a hacer la secundaria marcada por el juego Ya sabéis Que dije al principio de la serie esta que estoy creando de World Legacy De que voy a hacer toda la secundaria de que me marquen en el juego Las demás no Evidentemente, porque si no Ya está haciendo la serie súper larga Por contra más, si hago toda la secundaria que soy un coñazo Algo que nos dice el elfo doméstico Hola La profesora Weasley dijo que tenías una idea En efecto Dick sabe que quieres aprender sobre todo tipo de animales Y Dick ha oído recientemente rumores de un nido de fénix en una montaña cercana ¿Un nido de fénix? Me pregunto si será del fénix que mencionó Natty El que buscan Harlow y la banda de furtivos Dick no lo dudaría Si Dick ha oído hablar de él, seguramente los malvados furtivos también Lo que significa que podría estar en peligro En ese caso, más vale que vaya a rescatarlo, ¿no? Eso cree Dick Un animal tan majestuoso no debería caer en manos tan viles Dick no sabe bien por qué Pero siente que salvar a un fénix podría ayudar a enmendar lo sucedido con el anterior amo de Dick Dick espera que puedas encontrar el fénix Y llevarlo a la sala Donde estará a salvo Vámonos Busca la cueva Ya que el anterior capítulo vimos la tercera prueba Y en este juego hay cuatro pruebas Y ya Sería Prácticamente el final del juego Hostia Esta cueva tiene No, mis ilusiones O nada Tardamos menos en yendo que quejándonos Eh... cueva... por allí Mata cerquita Se ve en el mapa que está más lejos pero no Subimos por encima Vamos a debloquear esta tafa A ver Y vamos a montar la cueva El relajero del fénix Los furtivos de truco ya están aquí ¡Rebelio! Hay un cofre debajo mía, ¿verdad? No, no voy a pasar rodando Que esto no es Dark Souls Una vía ¿Será por aquí? Una pala Esta cosa que tiene cuidado Si nos acercamos Salen Bichitos Ah, vale Esto era Para el cofre Entonces Si es por arriba Ahí, a Carvá Con ritmo Por aquí ¿Oro? Si Acechador furtivo Ya has visto la utilidad de una sola pluma Imagínate con todo el condenado pájaro Oh, debería haberme quedado en el castillo ¡Petínse, gustosanos! ¡Te encontré! Toma, ya anda Anda ya Se acabó el furtivismo Usa de asesinar a uno de los míos Dice Verdad, en este juego Yo creo que los matan, ¿no? A la gente No los vence Por ejemplo, el Spiderman no mata A los villanos Sino los vence Los noquea Los duerme Pero en este juego No se sabe Si los mato ¿No? Yo Juraría que sí Yo me confundo Creo que lo que pasa Que estoy jugando A varios juegos a la vez Y estoy Mezclando Controles ¡Oh! ¡No! ¡No! Sebastián, ¿en serio? Me ha hablado Sebastián Por correo Pero Bueno, tenemos que aprender El hechizo fuerte, ¿no? Que es la El abacadabra El abacadabra O como se llame Míralo Qué bonito Es casi como si quisiera Que lo siguiese Debo encontrarlo Antes de que lo hagan Los fusivos Como haya No te caiga No te caiga En serio Yo creo que Es la primera muerte, ¿no? Uy, menos mal Que comenzamos por aquí Para que El que se va a caer Es él Acción Cáete Te jode Sobre karma Nivel 3 ¿Qué no queda Decir El fénix Ahí está Otra vez ¿Dónde? Cae debajo Una cadera Rebelo Déjate caer Bufanda Ancha De raya Que pues Bonita, ¿eh? Esta araña Se ha Está asustado No te caiga No te caiga Por favor No te caiga Cáete, ¿no? Eso es Ocho patas Son demasiadas ¡Hostia! Madre mía Has recibido de todo En un momento, ¿eh? Mira cómo se quema Y sufre Mierda 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 Ah, ¿sí? ¿Vos a ver con Levioso? Toma, Levioso Que eres muy pesa Con Levioso Cosmético rico Placa de cuadro De seis ¿Regla? Ponía Llega hasta la cima De la montaña Pues lleguemos Qué bonito Hola Hola He venido a ayudarte Te llevaré a un lugar seguro Eh Volvamos a la sala Dick va a estar encantado ¿Y por qué el fénix nos ha traído aquí? Para que lo recojamos Un poco extraño, ¿no? Esto parece intrigante Bueno, intrigante El teleporte que me voy a pegar A la sala de los Meneceres Ahí Bueno, con un fénix también se hace el núcleo de la varita ¿Has encontrado el fénix? Sí, Dick Y lo rescaté de los furtivos Lo tengo aquí A salvo Increíble Y bien ¿A qué esperas? Dick está impaciente Vemos ¡Qué preciosidad! Guárdalo contigo La profesora Weasley y Dick han hecho bien en hablarte de la sala de los Meneceres Mira todo lo que has conseguido y cuantísimos animales has rescatado Un fénix está a salvo, gracias a ti No podría haberlo hecho sin tu ayuda, Dick Gracias Dick agradece esas palabras tan amables Y se alegra de haber ayudado a alguien como tú Ayudarte a hacer tanto bien a tantos animales Le ha dado a Dick una sensación de paz que no sentía hace años Dick siempre estará aquí cuando lo necesites Bueno, pluma del fénix Ya tenemos, por cierto Que ni me acordaba de esto Va Ya que estamos aquí aprovechamos Y vamos a equiparnos Para chetarnos mejor Esto La skin sin guantes Ay, que sea alumno Este más de esto Y tú las cosas que tiene el juego este Son bellísimas, tío La skin que tiene, de verdad Mira esta la gufanda Queda bonita Pero esta es más poderosa No quiero gufanda Esto ¿Habrá uno más poderoso? Pues no Y esto más de lo mismo Pues bueno Eh, misiones Sebastián Venga Yo creo que hacemos esta misión del Sebastián Y la siguiente ya es Lo de conseguir El abacadabra Creo yo, ¿eh? Porque yo ya creo que ya estamos Nos quitemos por el final del juego En un sitio como este Pero sí que ya estamos Cerquita Posiblemente a lo mejor ¿Siete capítulos podría ser? Hola, es un placer Te doy la bienvenida Soy Bernard en Diay Y esta es mi tienda ¿Puedo ayudarte con algo? Eh, sí Eh, vender ¿Qué tiene a la venta? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? Para vender Te vendo Un placer hacer negocios contigo Ya tenemos más de 5.000 monedas Ya por lo menos somos ricos Entre comillas Igualmente, hombre Sebastián ¿Una reliquia de una catacumba Que exige un sacrificio oscuro? Sé cómo suena Pero si esto puede ayudarte Merece la pena el riesgo ¿Ominis sabe algo de esto? Ayudó a dar con el Escriptorium Donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin Está bien Si Ominis va a estar allí Iré No tenemos mucho tiempo Solomon quiere irse de Felcroft ¿Qué? ¿Irse? Da igual Tienes que retenerlo Consíguenos tiempo, Anne Por favor Haré lo que pueda Estaré en contacto Solomon no puede sacar a Anne de Felcroft ¿A dónde irían? ¿Cuándo volvería a verla? Sebastián No creas que no me acuerdo De tu amigo duende Pero te agradezco Que hayamos dejado a un lado Por ahora la discusión de antes Por supuesto No puedo creer Que mi tío quiera irse de Felcroft Anne lo entretendrá Es necesario Nos hace falta tiempo ¿Tiempo? ¿Para qué? Sé más sobre la reliquia He comparado el libro de hechizos de Slytherin Con los textos sobre reliquias Y sacrificios oscuros De la biblioteca Y entonces me he dado cuenta de algo Creo que la reliquia Solo funciona en la catacumba ¿Así que tenemos que llevar a Anne A las catacumbas Y hacer un sacrificio? Parece Arriesgado Merece la pena el riesgo El mayor problema Puede ser convencer a Ominis Anne solo accederá Si él está con nosotros Y tenemos que evitar Que tu tío se entere de nada Si va a ver al director Podrían expulsarnos Deja que me ocupe De Ominis esta vez En cuanto a mi tío Ya no es Auron Lo que no sepa Bueno No nos hará daño ¿Crees que tu tío Informaría a alguien Del ministerio Sobre todo esto Si se entera? Si lo descubriera Dudo que acudiera al ministerio Por lo que sé Su salida de allí No fue del todo amistosa No lo va a admitir Pero creo que su fuerte Aversión a la magia oscura Tiene algo que ver Con su tiempo allí Anne cree que una vez Decidió combatir el fuego Con fuego Y recurrió a una maldición Imperdonable Durante una pelea Contra magos tenebrosos Al menos Eso es lo que creyó oír Cuando mi tío comprendió Lo que había llegado a hacer Se marchó de forma Bastante brusca Así que No sé si iría al ministerio A denunciar a un familiar Por usar magia oscura Buena suerte Conóminis Hasta que nos veamos Te avisaré Cuando los cuatro Debamos vernos En las catacumbas Espera mi lechuza Nos vemos pronto Vale Ahora sí que sí La siguiente emisión De Sebastian Sí que es de El abacadabra Abacadabra Como se le diga Bueno Pues misión principal ¿Dónde nos podemos ir? A tomar por Kuli Vamos a irnos aquí Que pase más cercano Y es que La abacadabra O como se diga Está muy cheto eso Eso sí Se recarga muy lentamente Has cometido un error Pero es que Un Un mismo troll Utiliza ese hechizo Pum Y te lo cargas Del tirón Está muy bien Hombre Claro Es un maleficio De muerte Te la tiras Y mueres Instantáneamente Salvo si el enemigo Tiene barras de vida Si tiene tres barras de vida El abacadabra Le quitaría una barra Vale No le quitará tres Que eso lo vimos Al final del capítulo De la misión exclusiva De playstation Que por cierto Hasta sube al canal Ah no Aquí Pero te con sebastián Qué poco agradable Es esta costa Recibí tu lechuza Gracias Me alegra que vinieras He visto un aluvión De seguidores de Runrock Llegar por la costa Escuché a uno de ellos Decir que se dirigían A una caverna Como la que encontramos ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible Que sepan lo del tríptico No lo sé Vi otro recuerdo Esta vez era una guardiana Llamada Nian Fitzgerald Le desconcertaba El uso de la magia Antigua de Isidora Pero sigo sin tener claro Qué tiene esto que ver Con Runrock Esos guardianes Están jugando contigo Hay que seguir Presionándolos Para que hablen No funciona así Para acceder A cada uno De estos recuerdos Debo completar una prueba No es tan fácil Como te imaginas Me muestran los recuerdos En un orden particular Están O no se fían de ti O Ann No te importa tanto Como para hacer Las preguntas difíciles Me importa Ann Pero me cansa Andar explicándome Tal vez deberíamos Separarnos No No quería decir eso Es que no estamos Consiguiendo respuestas Y las necesito Por Ann Lo sé Veamos por qué Nos ha traído aquí El tríptico Vamos rápido Antes de que nos vean Vámonos Mucho ojo He visto a los partidarios De Runrock Apartarse del camino Un poco más adelante Me pregunto por qué Saqueo imagino En esta montaña Guardaban las cosas De valor De la aldea Pero ya va abandonada Desde que Runrock Se apoderó De la costa Qué hambre No me vea No me vea No te gire No te gire Bien hecho Quédate ahí Enano Gracias Cestrals Hay quien los considera Un mal presagio No todo el mundo puede Ya lo sé Muy bien Solo era por hablar No pienso escalar Esta montaña En silencio Pues debería El sigilo Siempre la ventaja Uy ha visto eso Esa barrera No Por aquí no Ah Aquí podemos Capturarlo Pero pasamos La verdad Oye Eso Eso Son muchos ¿No? ¿Quién anda ahí? No me detrás Confío 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 De verdad No No Confío No Confío 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 Ah Confío 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 Renca 夫 Recibir Reven ¿Qué mosca te ha picado? ¡Estaba pensando en duendes muertos! Casi consigues que nos maten Pero no pasó Parece que los seguidores de Runrock Iban hacia arriba por el camino Sigamos adelante Cinemática más rara, ¿verdad? Para eso nomás Sube Uy, mira Tanto que ha hecho el mortal Nace atrás, ¿ves? Me estoy saltando todo, gente Y tampoco quiero yo saltarme todo Porque si desde un principio He estado jugando, farmeando Consiguiendo mis cositas y demás No lo voy a hacer ¿Qué capítulo tiene que durar más? Pues que dure, ¿sabes? Pero no... Vamos a hacerlo todo de tranqui Ya que apenas estoy teniendo visita Pues... Disfruto yo Esto es una cueva Además, dudo que alguno de vosotros Veáis hasta aquí El vídeo Si estáis viendo esto Ponedmelo en los comentarios Verá como no hay ninguno Aquí sí que va más agresivo ¿Dónde coño está el otro? ¿Se ha quedado bugueado? Pues nada Dejémoslo ahí ¡Qué asquito, eh! ¡Rebelio! ¡Ja! ¡Hostia! ¿Casa aquí un... Un alumno muerto? ¡Lumos! ¿Qué coño? Qué mal rollo, ¿no? Eh, eh, llego Lumus Eso, eh Dale Otro de la vuelta Que eres muy feo No, no me lo digáis ¡Acción! ¡Expelearlos! ¡Sebastian! ¡Espera! ¿Esperar? ¿A qué? ¡Oh! ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame Sé que estás furioso y frustrado Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido Lodgog dijo Un poco tonto, ¿no? Todos los duendes son como Ranrock No estoy contra ti Queremos lo mismo Encontrar respuestas Pensé que queríamos lo mismo Es así Escucha Lodgog sabe cosas de Ranrock Que nosotros desconocemos Me dijo que de algún modo Ranrock sabe de los guardianes Y está registrando sitios relacionados con cada uno Por eso siempre parecen ir un paso por delante Sé lo que me hago Debes confiar en mí O no creo que podamos continuar colaborando Vale, vale Lo siento Me estoy dejando llevar por mis emociones Y lleva siendo así un tiempo Confío en ti Y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti Bien Está claro que Ranrock sabe más de lo que creíamos Debemos ir con cuidado Y hacer esto bien No actuemos sin pensar Nuestro trabajo está claro Debemos actuar juntos Si queremos encontrar la pieza final del tríptico Coincido Perfecto Por cierto, ahí hay un Vale Entra en la caverna Pues no sé si esto hacerlo Bueno, vamos a intentar hacerlo Pero este capítulo recuerdo yo Que este es para conseguir la helada cadabra Este o Ah no, bombarda No Se requiere bombarda No sé Entonces este no es de la bala cadabra Aba la cadabra Bueno No recuerdo yo también ¿Sí? Busca la ru... Ah, vale Ya sé Ya sé cuál es Por ahora vamos bien Qué bien Arañas Mira qué bien Confrindo Depindo Acción Incendio Acción Incendio Pelear Rebellio Sé cuál es Sé cuál es la misión Y es larguita Oh, está grande Mierda Ayuda ¿Qué pasa? ¿Que es la manchura de todas o...? ¿Se ha quedado ahí bugueada? Casi tan bien Como si lo hubiera hecho Adiós Coño Un cofre Pues por aquí no hay co... Ah, por arriba ¿En serio? ¿En serio? Un empujón y ese cofre podría haber caído Bueno Tres empujones al menos Estaba en el precipicio Pero no tanto Eh... Estas arañas están decididas a devorarnos Seguro que tenemos más a veces que las dudas Rebelio Acción Incendio Especiales Confrir Crucio 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 Hombre, si entramos en su casa Pues normal que lo defienda Eso es ley de la naturaleza Hombre, un poco ya abandonado se ve, ¿no? ¿Las cosas como son? Con fuego y asarrayos y una suelta Mira que sí, tío Aunque no es mi estilo Lo veo muy recargado Y lo veo muy bien Mierda Otoma Está de cuesta, ¿no? ¡Eh! Te puedes morir Ahora ¡Levioso! Y yo ¡Oh, hostia! Pues este bicho, si tú lo ves con un abacadabra Te lo caga del tirón Atrás, ¿no? Madre mía, colega No, ¿qué he hecho? No, hombre, la daña no Bueno, podemos hacer imperio ¡Ah! No, 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 no... ¡Gracias! ¡Crucio! Importante, recoger moscos de troll una vez que haya muerto pero antes cae por aquí cofrecito, eh moscos de troll, ha muerto por aquí, ya que tiene que haber esto con un poco de reparación ¡Qué alegría, eh! a ver esto hay que coger Wingardum Leviosa hay que traerlo aquí y ahora con la pluma ¡Leviosa! ahí está por dios qué mal rollo, ¿no? ¡Lumos! ¡Es perlumnante! ¿Qué hay por aquí? ¿Mismo camino? bueno, una pocioncita nunca viene de mano 25 el máximo bastante suficiente, eh pero... ¿qué vistas? bueno, está chulo, la verdad vale, tenemos aquí un medallón tiene que haber tres medallones, supuestamente o cómo va esto vale, irá por el cronómetro o algo, ¿no? otra barrera seguro que se puede suceder ¡Rebelio! no puede acabar aquí tiene que haber un piso más por encima ¿qué tal le va con la mejora de las prestaciones de la escoba? esta entrada del diario es preocupante con fringos con fringos casi tan bien como si lo hubiera hecho yo pero que te crees, chaval es imposible que este lugar perteneciera solo a Isidora pero el trinco lo trajo aquí vale un medallón segundo tendrá que haber un tercero, ¿no? para abrir la puerta con estas estructuras deberías saber leer runas con fluidez vale, tiene que estar aquí ya sabéis que estas cosas que hacerlas rápido ¿dónde está el tercero? aquí corre, 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 corre ¿será esta otra de las zonas que creó? ¡Rebelio! Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí ya sabéis dar a pause si lo queréis leer por los recuerdos que he visto sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos bueno, pero debe de estar por aquí, ¿verdad? arriba la última pieza del liento del tríptico lo hemos conseguido ¡Lumos! Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto por los recuerdos que he visto sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos y yo quizá las cosas se aclaren un poco más al completar el tríptico bueno que perturbador, eh? dama de rey dama de hierro y todo el tinglao todos los cráneos en la cabeza y va a decir a ver, en las paredes Bueno, apuntamos la bóvela y misión cumplida, ¿no? Coloca el lienzo Otro pensadero ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto... ¿Qué pasa? Averigüémoslo No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre Pero sí darte la paz Pasen Isidora Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos Tengo algo que enseñaros Padre Estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano En mis viajes Pude confirmar lo que siempre he creído Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento Isidora ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Gracias ¿Ha funcionado? Efectivamente Claro que sí ¿Es plata, duende? Necesito algo Mucho más grande De acuerdo Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar Magia Sobrante de un hechizo aquí de E para eliminar el dolor Pero... Si se usa correctamente Su poder servirá a una causa aún mejor ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía Es una magia que inquieta A algunos No todos están listos para semejante poder Es posible Pero alguien lo estará El dolor ha cesado Lo sabía Sabía que podíamos ayudar a Anne Aquí pasa algo, Sebastián ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede No te sigo Conocemos esa vista de antes Es la casa abandonada en Felcroft, el cuadro destruido Era ella O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado Pero... Encontramos el recuerdo Sí Sí, es cierto Hemos visto lo que ella quería Hemos visto lo que puede hacer Lo que tú puedes hacer Pero... No sé cómo hacer lo que hizo Isidora Pues debes aprender Los guardianes te enseñarán No creo que vayan a hacerlo Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor Es una complicada e imprevisible forma de magia Que debe usarse con sumo cuidado Si se puede ¿Si se puede? Has superado todos sus desafíos Has demostrado de sobra tu valía Tú puedes usarla Tienes lo que hace falta Por favor Habla con los guardianes Si no por mí Hazlo por Anne ¿Por qué los guardianes quieren callar a Isidora? ¿Por qué destruirían su retrato? Bueno Disculpa si el videíto ha sido muy largo Pero claro Mejor que sea Que cumplamos la misión Que la dejemos a media Y continuemos en otro vídeo ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta luego Que ringgiremos Begit ¡Ay, que sea ¡Ay, docent! O bien O bien Solo